Fue el Pepe y su combo que armaron esa trucha Eso cinda a su madre Son mamaguevos fueron ellos mi hermano Pero créame a mi, porque usted no me quiere creer a mi Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez nos enfrentamos a Amon Ra Y bueno es la penúltima guerra de la temporada 10 Como es usual me tocó el camino 3 En este nodo, bueno en esta línea es de nodos de espinas Ya saben que Namor es uno de los mejores luchadores para este camino Sin embargo usé a Quake para la siguiente pelea Y ahora les voy a decir por qué Sinceramente fue una pelea muy fácil Me potencié fuerte en esta guerra Esa fue la orden que tuvimos todos Y pues porque sabíamos que iba a ser una guerra difícil Iba a ser una guerra de pocas bajas en ambas alianzas Entonces no podíamos arriesgarnos Y si, aquí usé a Quake Porque tenía desventaja de clase con Namor Y pues no quise arriesgar Como les mencioné hace ratito Pude haberlo usado Pero no lo hice Porque ya ven que Ultron tiene su propio eludir Cada 7 segundos Y cuando se carga el eludir Si lo atacas Elude sí o sí Entonces hay veces que el AI del enemigo Te ataca instantáneamente Entonces dije Bueno es un Es un Ultron creo que en rango 5 O es rango 4 Creo que es rango 4 Pero aún así Como les digo No quise arriesgar para nada No quise que me golpeara Absolutamente para nada Entonces dije Vamos a lo seguro con Quake Quake igual va a funcionar Porque pues técnicamente Su habilidad no va a funcionar Porque no lo voy a atacar Y pues ya ven Ha pasado 40 segundos Y ya lo tengo literalmente muerto Esto se debe a los potenciadores Obviamente Y bueno En cuestión de 48 segundos Se murió No tuve ningún problema Ahí esperando que cargue la pelea Porque pues ya ven que Los servidores de Caban Se alentan Y bueno En el último nodo de este camino Pues me tocaba masacre Obviamente iba a usar a Namor de nuevo Y pues tengo ventaja de clase Es nodo de espinas Nada más cuestión de golpearlo Que se muere Cada vez que tenga Primer poder cargado Esperar a que lo tire Porque pues es muy fácil Eludir el primer poder del masacre A diferencia del segundo poder Porque ya ven que Luego el segundo poder Se complica Porque te tira Al pinche bate Creo Y esa madre Te quita un chingo de vida Y hay veces Que te quita Hasta la mitad de vida Así nada más Entonces ahí Yo ya estaba esperando A que tirara el primer poder Pude haber tirado El segundo poder O cargarme Imperius Rex ya Pero como les digo Estábamos jugando muy a lo seguro Esperé Y listo 42 segundos más o menos Esa pelea No duró mucho tampoco Y bueno Ahí esperada energía Y esta vez no me tocó Darle a ningún Subjefe Ahora bien En el segundo En la segunda sección Me tocó el camino 5 Tenemos a un Mephisto Este camino Es muy conocido Por tener un timer Y cuando ese timer Se termina Pues el luchador Se vuelve Inbloqueable Afortunadamente Pues como estoy usando A Quake Anulo esa Ventaja que activa El enemigo Y aparte Pues bueno Estoy contra Mephisto Tengo ventaja de clase Quake es una de las mejores Luchadores para Pelear contra Mephisto Porque hace que no active Su incineración Estoy potenciado Al full Porque En este momento Creo que íbamos 7-4 Creo En la guerra Ellos Los enemigos Prácticamente ya habían Terminado Y a nosotros Todavía nos faltaba Limpiar casi Todo el grupo 1 El grupo 2 y 3 Ya estaban casi terminando Pero pues No podíamos Arriesgar muertes Obviamente Porque si ganábamos Esta guerra Prácticamente Si perdemos la última La tenemos Ya tenemos Asegurado El primer lugar Entonces Obviamente Por eso es que Optamos por Usar todo lo que teníamos Bueno no todo Lo que no habíamos usado Durante toda la temporada Este era el momento Idóneo para hacerlo Y Pues si Nos fue muy bien Afortunadamente Y ahora Me toca la medusa En el mismo camino 5 Es el mismo nodo Que el anterior Solo que Creo que tiene Un poco más de vida No estoy muy seguro Sinceramente Ah no Ya sé que es lo que cambia En el primer nodo De mefisto Lo que tiene es que Usa siempre El primer poder O sea Hay más posibilidades De que use el primer poder Y En este Nodo Con la medusa Hay más posibilidades De que use el poder 2 Eso es lo único Que cambia En este camino Y pues si Creo que aquí me golpeó Si Me golpeó Me puse un poco nervioso Ya saben La guerra estaba muy cerrada Los nervios Te terminan ganando Pero pues Afortunadamente Como les digo Estaba bien potenciado Esos dos golpes Y que no me hizo combo De 5 la medusa Esos dos golpes Fueron suficientes Para no quitarme Mucha vida Nada más me quitó 18% Como ustedes Pudieron ver Y ya está casi muerta Pasado un minuto Y ahí le tiro el gancho Y fuga Se murió No tuve ningún problema Nada más ese pequeño Percance que me dio La desgraciada medusa Pero se murió Y bueno Ahora me tocaba Un subjefe Era el de Power Gain Por 200% El que está A la izquierda Del jefe Y dije Bueno Vamos a usar Un potenciador De invulnerabilidad Total Me queda uno Para la última guerra En dado caso Que lo llegue a utilizar Porque Pues ya ven que Esta araña Luego golpea Muy fuerte Y aparte es Power Gain Si lo golpeo Yo que le tiro Un gancho Por equivocación O me golpea Puede llenar Una barra de poder Entonces Para que arriesgar Para que arriesgar De hecho Este nodo No me tocaba Originalmente Le tocaba A mi compañero El search Pero Los del lado Izquierdo Se durmieron De hecho El search Tuvimos que llamarle Para que se despertara Y ya Y pues ya Yo le tuve que dar A la araña Stark Porque mi compañero El blitz Ya Estaba potenciado Nos movimos Juntos Estábamos los dos En la parte Del medio Del mapa Que de hecho Les voy a enseñar Unos cuantas peleitas Porque ustedes Lo han pedido Quiere más gameplay Del Omega Red Y que mejor Que él Que es uno De los mejores Usuarios De Omega Red Que yo conozco Obviamente En mi opinión Y bueno Ya tenemos Casi muerto A ese Spider Stark Y vean Lo que sucede A continuación Si Y del gancho Vean Que bueno Que bueno Que usé El potenciador De invulnerabilidad Vean Un golpe Me quitó 23% Imagínense Si hubiese Casi prácticamente Matado Entonces Corrí con suerte Y que Más vale Prevenir Que lamentar Que Me funcionó Esta vez El potenciador De invulnerabilidad Y salí Ileso Iba a poder Revivir con el Heimdal Pero Se iba a complicar Mucho la pelea Que bueno Que pasó ahí Que no pasó A mayores Y bueno Ahí tengo Una pelea De Omega Red Que me mandó Mi compañero De hecho Me mandó Todos los de su línea Esta vez Pero decidí Poner Nada más Las más Importantes Las que Yo consideré Que eran Muy buenas Vean O sea No puedo explicarles Que hace Porque pues Es su forma De pelear De él Pero Se ve que Controla Muy bien Muy bien El poder Del enemigo Por lo que Podemos ver Es que Está intentando Que el Nick Fury Siempre alcance El segundo Poder Porque pues Ya ven Que el primer Poder Se complica Y vean No trata De atacarlo Una vez Terminado Su poder Y este No se complica Es el subjefe De la parte Del medio Se complica A veces Y más siendo Nick Fury Porque se vuelve Inbloqueable Y aparte Cuando Ya ha muerto Y despierta El verdadero Nick Ya ven Que se vuelve Inbloqueable Y ahí Vean Tuvo suerte Justo Tiró El primer Poder Y justo Estaba Terminando El Inbloqueable Del Nick Fury O sea Corrió Con mucha suerte Ahí mi compañero Si no Si pudo haber Perdido Bastante vida Afortunadamente El timing Lo tuvo Muy bien Y no pasó A mayores 39 golpes Se lo chingó Y pues era Un Nick Fury Rango 5 El Nick Fury Ahí en ese nodo Es muy bueno Déjenme decirles Y bueno También le tocó A este Kork En el nodo De Es El nodo 50 creo Si es el nodo 50 Es en el que Tiene resistencia Física Creo que Por 200% Aquí Es un muy buen Nodo para Kork Déjenme decirles Pero Desafortunadamente Pues Bueno Igual Afortunadamente Depende De que lado Estés Omega Red Lo mata Muy fácil Vean Vean como Lo está Derrotando Sin ninguna Dificultad Tiene las 30 esporas Cargadas Y si Aquí Quake No es muy útil Déjenme decirles Porque Es Resistente Al daño Físico Lo más seguro Es que Termines dando Baja por Timeout Entonces Por eso es que Mayormente Cuando ponen Korks O ponen Moles En este Nodo Porque Algunas Alianzas Lo hacen Lo cual Es muy Inteligente De su Parte Obviamente Lo mejor Es mandar Omega Red Porque Quake Es Prácticamente Inservible Aunque sea Una muy buena Luchadora Contra ellos Dos No sirve Y bueno Tenemos La última Pelea Para culminar El jefe Y vean Nada más Como pelea Tratando De De Dejar en baja Sus cargas De roca Para que Cuando haga Poder O haga El gancho Vean 13 golpes 13 cargas De roca Y está Esperando Que le haga Un gancho Para que Él tire Su Su Gancho Y le cause Degeneración Y empiece A hacer Bastante daño Con las esforas Está yendo Muy Muy bien Eh Lo hizo Mejor Cuando nos Tocó Contra La alianza De New York Hasta Él mismo Lo dijo No 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 Fue Mi mejor Pelea Pero Al final Saqué La victoria Sin peleas Y Eso es lo que Nos comentó Nuestro compañero El Blitz Y le digo No Pues al final Fue una muy buena Pelea Mira que O sea No cualquiera Se baja A la mole En este Nodo Con Omega Red De hecho Nuestro compañero En otro grupo Si lo intentó Igual Era su primera vez Que lo intentó Con Omega Red Y pues Desafortunadamente Falló Pero pues bueno Igual Y solamente Fue una muerte Ya la guerra Pues prácticamente Estaba ganada Y si Vean nada más Ese gameplay Del Omega Red Muy muy buena La pelea La verdad O sea Terminó perdiendo Bastantita vida Porque pues Se está comiendo Unos golpes En defensa Pero pues Está prácticamente Asegurando Y vean Una pelea Limpia Con un poco De golpes En defensa Pero pues Salió todo bien Y bueno amigos Esto ha sido Todo Por Parte Nuestra En Kenobi Lo hicimos Muy bien Fue una guerra Muy cerrada Desde el principio Hasta el final Tienen unos Muy buenos Lucha Jugadores Esta alianza Pero pues Desafortunadamente Solamente puede Ganar una Y pues Obviamente Nosotros ganamos Le echamos Más ganas Y pues Cometimos Menos errores Porque pues Mayormente La victoria Siempre se da A la alianza Que cometa Menos errores Y en este caso Fuimos nosotros Lo hicimos muy bien Increíble Y pues Felicidades A los MVP De mi alianza El Rey El FieriQ Y el CrazyDude Muchas felicidades Y pues Bueno amigos Vamos a mandar Unos saluditos Del último video A José Alonso Martínez Un saludo a ti amigo A Oro García También Que onda Un saludo amigo A Luis Gómez Un fiel seguidor Muchas gracias Al Macbeth Corp Saludos gordo Un saludo gordo Y al Irineo Morales Ahí está tu saludo amigo Para que no se me olvide De nuevo Listo Y pues si amigos Ya saben Si quieren que los salude En los próximos videos Dejen sus comentarios Si les gustó el video Dejen su like Si no se han suscrito Suscríbanse Y activen la campanita Para ver si YouTube Les avise Porque pues ya ven Que luego no les avisa Ni siquiera cuando hago directo Tal vez No es 100% amigos Déjenme decirles No es 100% De que vaya yo a ser directo De la última guerra Como en la temporada pasada Pero tal vez lo hago Voy a ver como estoy de tiempo Y si se puede Lo hago De todas maneras Por eso Es que es importante Que tengan activada la campanita Y si no Estén pendientes del canal Estén pendientes En la comunidad Yo les voy a confirmar Si hago directo O no Vale Y pues bueno Es todo de mi parte Espero les haya gustado este video Fue un poco más largo de lo normal Por las peleas extras De mi compañero Pero ustedes lo pidieron Y bueno Nos vemos en el siguiente video amigos Bye